Estoy en un sueño y no quiero despertar Veo la salida lejos, pero no quiero escapar Porque estando aquí encuentro mi paz Quiero dejar mis sombras atrás Aquí descubrí que puedo ser más Y por la eternidad quiero estar en trance 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 Porque estando aquí encuentro mi paz Y por la eternidad quiero estar en trance 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 Y por la eternidad quiero estar en trance